Esa es una de las capturas que ha caído, que son súper raras las veces que cae un pescado como este. Este es un guapote que le llaman. Si se fijan es grande, es más grande que una soda de un litro, por eso he colocado acá la botella, es más grande. Muy bonito, vean los dientes, eso es lo que tienen los pescados, los guapotes, así son. Estos son prácticamente pescados agresivos, se pelean y todo entre ellos mismos, y difícilmente caen, la verdad. Así de que, pues a dar gracias a Dios con este pescado, y lo vamos a disfrutar este en casa. Ahí les enseñamos cómo queda.